Asalto, toma de rehenes y posterior detención de uno de los miembros de la familia Martínez Vera y Aragón. Los delincuentes habrían ingresado por uno de los portones laterales de la casa situada en Zavala, esquina Santísima Trinidad del barrio Murucuyá. Los mismos habrían aprovechado la distracción del portero que abrió uno de los cuatro portones para el ingreso de los empleados que retornaba del banco con poco más de tres millones de guaraníes. Los delincuentes golpearon el portón lateral y al abrirse irrumpieron ya con arma en mano reduciendo a todo el personal. Pero una mujer que estaba en la otra ala de la casa no se había percatado de lo ocurrido, por lo cual ingresó al área de las oficinas. Al ver la escena, salió nuevamente sigilosa y llamó al sistema 911. Uno tenía Kepi y Capucha. Estaba encima del doctor. El otro señor tenía traje y sombrero. Ese estaba encima del chofer de una cosa. Entonces yo me fui, ella gritando, pero a ella no le he visto a quién le tenía a ella. Pues ella está en la parte del fondo. Yo no entré en la oficina. ¿Dónde te quedaron a la oficina? Me fui. ¿Cuándo vos viste eso qué hiciste? Me rajé, me fui, me metí en una pieza de la ADE y llamé al 911. Gracias a eso ellos están vivos. Yo no podía hablar fuerte, obviamente, ¿verdad? Lo que sí que cuando me atendieron, yo la poca palabra que le dije que estaban en la oficina gente armado. Le tenían al doctor con la pistola en la cabeza. Desde el lugar donde se ocultaba, escuchaba lo que ocurría, sin saber cómo estaban sus compañeros. ¿Qué escuchabas? ¿Qué decías? Que alguien le delató a ellos. Te dije que había alguien más en la casa y esa persona nos delató, dijo. Ese es mi temor. Ellos iban a morir si yo vi cómo le tenían. Y le iban a matar, no tenían. Esta gente se fueron al todo o nada. Eso es lo que yo vi, lo que yo presencié en el momento que yo me acerqué ahí en la oficina. El personal del sistema 911 llegó rápidamente, al igual que el personal de la comisaría 11 jurisdiccional, quienes en principio, sin saber si efectivamente esa era la casa donde mantenían de rehén a las personas, tocan el timbre. El comisario Vera nota que en el interior de este vehículo, con el motor en marcha, estaba un sujeto que le resultaba conocido. Procedimos a la aprehensión de Edgar Dionisio Ojeda, a bordo de un automóvil de color blanco, Nissan, sin chapa, cuya chapa incautamos del interior del vehículo, de la valijera. Los delincuentes actuaron con quepis y sombrero. Según las víctimas que alabaron la labor policial y la valentía de la compañera, gracias a eso los mismos volvieron a nacer. Nosotros estábamos todos en el piso, ahí boca abajo, pues eso era la orden que teníamos. ¿Había escuchado mi paro ya? Sí, mi temor acá con mi compañera era si ellos volvían a entrar, porque ellos se fueron a buscar el dinero, todo momento plata, plata, plata. Evidentemente tenía una información falsa, evidentemente, porque nosotros nomás nos encontrábamos ahí. Y se fueron a buscar una plata grande y no encontraban eso, se fueron a buscar por todos lados. Y mi temor era, ellos si volvían, ahí nos hacían fiambre a nosotros, así con el perdón de la palabra. Durante el procedimiento donde fueron aprendidos Saulo Paulo Martínez Vera y Aragón, hermano del prófugo Diógenes Martínez Vera y Aragón, así también Aurelio Iván Ortigosa y Edgar Dionisio Ojeda, quienes negaron participación en el hecho. Y una vez más, uno de los hermanos Martínez Vera y Aragón, dijo que lo detuvieron sin evidencias y que es inocente. La policía dice que vos te enfrentaste a tiros con ellos. ¿Ah, tiros? No, no, en ningún momento. ¿No disparaste? Sí, yo no disparaste, yo no tenía arma, yo no tenía nada. ¿Vos no tenías arma? ¿Participaste del asalto o no? No, yo estaba en el asalto, a mí me agarré en la calle. ¿A vos te agarraron en un taller mecánico? En un taller, sí. ¿Y qué hacías ahí vos, Saulo, en el taller? Me estaba buscando a mi señora porque me peleé con mi alma. ¿Me estaba buscando a tu señora? ¿Saulo, sos inocente? Sí, yo no tengo nada que agarrar. ¿Hace cuánto tiempo que vos saliste? ¿De la cárcel? De la cárcel. ¿2, 10, 5, 6, 6? La última vez, te soltaban enseguida, ¿verdad? Cuando hubo el allanamiento en la cárcel. Sí, arqueológico, ¿verdad? A su paso, según la policía, los aprendidos fueron tirando celulares, así como sus armas. Los intervinientes encontraron un revólver calibre 38 y una pistola calibre 44, así como prendas de vestir.